Música Alumnos participantes de los tres niveles educativos se presentaron ante la población que se dio cita en el auditorio de la comuna provincial, donde se desarrolló la final del concurso de declamación poética y cuentacuentos, organizado por la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. Docentes de las diversas instituciones educativas y población general, estuvieron atentos al desempeño que pusieron cada uno de los competidores. La mayoría de los participantes declamaron poesías en el marcado a la realidad de nuestra ciudad. Los jurados calificadores, conformado por David Salazar Espinosa y María Díaz Albino, resaltaron el interés de la lectura por escritores que citaron acontecimientos de la vida minera y social en el ciclo pasado, a vindicar que la premiación se realizará el miércoles 2 de mayo a las 3 de la tarde en el auditorio de la comuna provincial. Los pochos le van por su tira o no serán dos nietos que nos mandan a la muerte. Los pochos le van por su tira o no serán dos nietos que nos mandan a la muerte. Mientras que afuera en la calle nieva, nieva y hace mucho frío en los palacios sus puertas se sellan con seda, con oro y con plata y con paños de nino. En nombre de los mineros valientes y profundos, en nombre de los campesinos y personalidad de tu nombre, ¡entonces seré feliz! ¡Si el hecho fue de tus penas, tú desciendes del puma, tú desciendes del rayo! ¡Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán! ¡Y pienso que todo se rompe en la tierra! ¡Cuál fue este de barro o débil cristal! ¡No gimas de memoria, gravísimo cetáceo! ¡Oye a la túnica, en que estás dormido! ¡Oye a tu desnudez, dueña del sueño! ¡Gracias!